Bueno gente, bienvenidos nuevamente a un video más Bueno, vamos a limpiar la cámara Ah, es que aquí está mi boxer, men, este es para los malos espíritus, gente Perdón, miren pues Estoy haciendo como que este pedazo de video, podríamos decirle así ¿Por qué? Porque he intentado de una y mil maneras Este, editar el video ese, que no sé ni por qué No me lo, no me lo quiere topar, no me lo quiere monetizar No sé ni por qué Y por esa razón me ha atrasado en un video De que pues todavía tengo pendiente de subir en el canal de Michael Gutiérrez 2 Pero no sé qué está pasando, la verdad no sé qué pasa Estamos probando, sí obviamente este video está pues como que al aire O sea, si estás viendo este video ahorita es porque sí se pudo de esta manera Si no pues tengo que vermela, de qué manera pues hacerle, ¿verdad? Pero resulta de que, bueno, vamos a darle un poquito el contexto De cómo ha pasado toda esa miniserie de video Resulta de que fue, bueno, era como a las 9 cuando vino el Mario, 9 y media Vino el Mario y pues vino a decirme de que el Choca y la Corina habían hablado mal de mí Bla, bla, bla Pero este, luego pues resulta de que pues dos horas después vino la Sara Bien bola Tengo que levantar por la niña para que no se, este, no, no levantara porque ya estaba dormida Luego pues resulta de que pues vino aquí, me vino a decir un montón Que sí, que sí, que sí, que no sé qué, que hubiera grabado, que ya Pero yo ya tenía esos videos ya, yo ya tenía pues esos videos Y pues este, vamos a ver, ahí está Yo ya tenía dos videos Y resulta de que me vino a decir y me vino a decir que tal, yo le dije yo no tengo Sara Vale, yo no tengo dinero Bueno, está bien, no hay problema Y ya, pero o sea el video tienen que ponerlo a una velocidad lenta Porque lo voy a poner rápido Para que no se logre distinguir Lo voy a poner rápido Por eso estoy grabando este pedazo de video, verdad Yo en un comentario anclado, fijado Este, voy a dejar a qué velocidad ustedes tienen que ponérselo Para que el video se escuche normal Para que no se escuche Ya, ahora, 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 un montón, bate Así, hablar rápido, ¿me entienden? Yo voy a dejar en un comentario fijado este Eh, en qué velocidad, verdad Me imagino que debe ser en la 0.50, más o menos, por ahí Pero no, no, no me crean Yo voy a, este está normal Esta parte que les estoy grabando está normal Pero ya luego pues falta lo que es este Eh, la parte que viene rápida, verdad Donde la Sara viene, bla, bla, bla Hablar un montón de cosas, verdad Pero ahí ustedes pues van a la configuración Y lo ponen lento Ah, pues sí, resulta de que vinieron ahí Hablar un montón de cosas Y ya, van a decir, Michael Pero eso es un aprovechado Este, sacas contenido Y no están trabajando para vos Porque la Sara no está trabajando para mí Yo ya he dejado claro, muchach Que persona que venga a la casa Y siento que está molestando Cosas así Va a ser grabada, verdad Va a ser grabada ¿Por qué razón? Porque yo ya luego lo cuento en un video En un en vivo Pero como no hay evidencia Van a decir, no, Michael es mentiroso O algo así por el estilo, verdad Pero, pero no, en este caso No, gente Por eso se ha grabado Todo Y ya O sea, vas a decir Michael, pero la Sara no está trabajando con vos Este, para qué la grabas Porque simple y sencillamente Yo no le dije a Sara Venga a despertarme a las 11 de la noche Cuando yo ya estaba bien dormido Y pues obviamente Era lo menos que se podía hacer ¿Por qué? Porque la verdad pues El chisme nos entretiene Perdón El chisme nos entretiene un montón Nos entretiene un montón Y ya Pero bueno Así es mi gente Linda Hermosa Preciosa Bella Si no estás suscrito al canal No olvides suscribirte Ya que pues Es Bueno No le puedo decirle que es totalmente gratis No Porque tienen que pagar su internet Para ver el video O sea que O sea que No es gratis ¿Verdad? O sea No es gratis Pero Solo les cuesta pues Un tiempecito de su internet ¿Verdad? Para suscribirse Y comentar Porque si fuera gratis No tuvieran que pagar internet Pero como pagamos internet No es gratis Entonces no es gratis Porque van a decirle Que es totalmente gratis No Porque tienen que pagar su internet Gente Y yo les agradezco el tiempo Que ustedes se toman En ver los videos La verdad Les agradezco un montón Y pues Nada Hoy si yo voy a pasar A retirarme gente Va a correr el video ahorita No va a correr Sino que va a reproducirse En velocidad rápida Y En el comentario fijado Pónganlo a la velocidad Que pues Se les va a indicar Así es de que Muchísimas gracias Gente bella Preciosa Hermosa Los quiero mucho Y pues Un besito Una colita Y Chequen el video Bueno Que coño se ponchado Bueno No me confiara Porque no La maldita llamada Yo la pena lo hizo Si yo durmiendo estoy No grabar Ya me lo meto Me dijo que yo en la partera Yo voy a ver Yo voy a ver Yo voy a ver Pues de miedo Yo voy a ver Yo voy a ver Yo voy a ver Yo voy a ver No había visto Yo mi teléfono Ahí está todavía en mi parte Yo no recuerdo Yo creo que ¿Por qué empezar a pelear? Porque si yo vine con choque de tomarme en el... ...y me voy a quedarme sentado, pero si te gusta la verdad a mí, Dios. Y si, qué pute es. Y tú chupas mucho pa' sí. Y es mi cuñado, y yo tú chupas un pa' que te importa. Sí, a la harina tu marquina pa' la puta. A la harina tu marquina pa' la puta. ¿La harina? ¿Aquí en la calle? Sí, allí hay. Pero además, ¿qué haces la mano? ¿Es el que nosotros la ve también? Ni güey. ¿Esa es el negro mierda? ¿Querías pito de carne, que ya? La madre va a chingar a mi casa Todavía que yo voy a chingar a Mario a ese cuarto Ahí sí, yo voy a decir que yo me voy a dejar así Alegró, es pura mujer Porque Alejo dijo que se me va a estar a mis integrantes Yo no le dije nada a sus integrantes Es porque digo, mis integrantes saben que vos me llamas Yo mi teléfono tengo Yo no tengo un teléfono Y el teléfono quiero quebró ese día Y morió un día me lo agarró ¿Sabes qué dijo? Por tu culpa, pero no soy por tu culpa ¿Cómo? ¿Cómo voy a quebrar algo por tu culpa? Dígame, Mario Mario Si yo tengo mis problemas, yo me los tengo que arreglar Pero Mario porque tienes que ir a mi teléfono Porque yo, se me recuerda que hoy en día tenía mucho que darme a la gente Él me enternó a la cara y me empezó Y me mató y me trajo a la foto, vino el Mario y me dice Sí, quedan así, a ver mi teléfono Y me ha cortado, me dijo que me hubiera que ser ¿Y esto es ni? No, 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 no Yo saben que mi brano me ha regalado ¿Y cómo? ¿Tú lo por qué usted dijo que el Mario lo quebró entonces? O sea, ¿usted dijo que el mismo lo había quebrado? No, yo sé por qué yo lo había tapado mucho Y el Mario me ha hecho una mierda No, digo yo, el Mario habla más de mí y todo O sea, no es igual El Mario quiere quedar en bueno Yo creo que las personas no me quieren ver lo malo, ellos también me quieren ver bien, pero me entran por aquí, me salen por aquí Yo cuatro noches me quedé con el carrio ¿No? ¿No te quedaste? Cuatro noches. Ayer, ayer, tenemos un carrio, ahí estaba a Choca, a Choca lo grabó Luego me fui a maestro porque le dijo que iba a buscar al Mario, no sé quién iba a poner usted Vale, yo no le fui a buscar porque Mario habló mal de mí que yo soy así Que tiene una mujer en la casa, yo no le digo, yo no le digo Vale, así lo digo Yo me fui en mi cuarto, yo desde el día ahí lo tenemos gasto hablando, ¿sabes? Bueno, vamos, vamos, vamos Yo le choco, lo voy a hacer a mí y y y y y y y No va a ver tele, no va a ver esta cosa. Yo le quedo un poco mentirosa, pero yo digo la verdad que mi madre me va a dar a la chocada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo voy a dar? No, pero voy a dar la gullón por atrás. ¡Ah! ¡Pues vengan a la gullón! ¡Está ahí, está! ¡Que me puedo dar la gullón! ¡Vaya, chocada! ¡Esta es tu amor! ¡Que la gullón! ¡Es tu amor! ¡Toma la gullón! ¡Es tu amor! 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 ¡Ya me lo mandaron! ¡En el PoliMATAP! ¡Mándenmelo! ¡Yo la vi! ¡Pero él trabo también por tu canal! ¡Ah, no! ¡Es tu amor! ¡Grabá también vos! Y tú te enseñaste a Michael ¡Es que Mario, que está pasando! Yo lo mando buscando ¡Sabe que hay que descubrir hoy! ¿Qué dice que le va a decir a usted? ¿Qué pasa? Le mando audio Le mando un beso es que la sala es posible, es que la sala ha metido en peligro tal vez vamos a estar aguantando y vamos a hablar de la sala porque dice que el pedido de los terminales que le dicen dicen que le va a comer los 7000 porque dice que el, porque es un montón que está hablando porque la señora viene con la muchacha pero si, es que el clavo, el mismo que está en peligro pero si, es que el clavo ay, yo saliendo no cago nada, cago de sencillo, el marido no te vio el pisto marido no te vio el pisto, marido no te vio el pisto ¿eh? me dijo que ustedes me estaban insultando, ¿saben cuantos le dios al Mario? me dijo, puede... no, yo lo subo le hago portada hay quien ha encargado prácticamente en el mercado es una responsabilidad no sé si yo le voy a ver porque si no te voy a decirle que no soy mentiroso y como el médico y y y y y y y Me lo dijo él, pues en fallo me lo habían intimidado De un video que no sé qué te hablo Es que el mismo, si como él me quiere dejar a mí Que a mí me lo tengo que hacer conmigo Pero él me quiere dejar más Porque a mí me hizo como hay que ir Él me dijo ahí, la persona tiene que ir a mi vida Porque a mí me dijo, el que fue, pero le pese a la señora Y se lo le voy a tener Si yo le voy a tener solo a la persona, yo no puedo ir a mi señora Es especial Y para qué voy a tener, todo lo que voy a vivir Me daña a eso Y como yo le dije, que yo estaba conmigo en el canal Porque yo tenía mi pinto dentro de todo Yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije